Un fuego siento en mi interior Cuando se acerca tu calor Es algo sobrenatural Imposible de expresar Mi alma se indica de paz Que solo tú me puedes dar Es mucho más grande que el mar Me siento volar Aprendo hoy a renacer Entre cascadas de cristal Y el susurro de tu voz Me da aliento y poder Hoy quiero volar Volar Deslevantar Verme de luz Desmirar hacia el mar Destellos de luz Sonrisa de azul Amarrar mi alma Felicitar Tomar mi cruz Sin descansar Mirando a eso Deseo volar Ya sé que no es ilusión Las rojas llamas y el ardor Un fuego líquido sentir Que me inspira a vivir En mis venas siento tu amor Tu sangre fluye en mi interior Sin ti no hay flores ni color No hay emoción Comienzo hoy a renacer Entre cascadas de cristal Y el susurro de tu voz Me da aliento y poder Hoy quiero volar Hoy quiero volar Volar Deslevantar Deslevantar Desmirar hacia el mar Destellos de luz Sonrisa de azul Amarrar mi alma La felicidad Tomar mi cruz Sin descansar Mirando a eso Hoy quiero volar Hoy quiero volar Hoy quiero volar Volar Deslevantar Deslevantar Desmirar hacia el mar Destellos de luz Sonrisa de azul Amarrar mi alma La felicidad Tomar mi cruz Sin descansar Mirando a eso Hoy quiero volar Hoy quiero volar Hoy quiero volar Hoy quiero volar Oh Dios Yo quiero, yo quiero, yo quiero volar Yo quiero volar Deseo volar Hoy quiero 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 volar